¿Trabajé tan duro para llegar aquí? ¡Ah, mi diploma! ¡Mamá, mira! ¡Lo logré! Te veo, cielo. Estoy orgullosa. Esperen, ¿qué es eso? Lily, tus dientes. ¿Ah? Sí, soy yo, Lechuga. Gracias por su apoyo. ¡En tus dientes! ¡Oh, no! ¡Oh, qué vergüenza! Ah, disculpa. Este es mi momento. ¡Au! ¡Fuera! ¡Uy! No más fotos. Así es, llegué para quedarme. ¡Wow! TikTok está muy bueno hoy. Pero este brócoli no tanto. ¡Vegetal caído! ¿Cómo llegaste ahí abajo? ¡Uh! Es polvoriento. ¿Vi una paleta? La perdí hace un año. ¡Madison! ¡Me encontraste! ¡No! ¡Mi dieta! ¡Oh, tan cerca! Los vegetales son mejores. ¡Oye! ¡Soy mucho mejor! ¡Oh, ya quién engaño! ¡Me encantaría comer fresa dulce! ¡Y está en perfectas condiciones! ¡Tú sabes que me quieres! ¡Puedes empezar la dieta mañana! Quizás solo un par de lamidas. Sí, claramente la mejor opción. Puedo comer ensalada más tarde. ¡Dame un poco de amor! ¡Espera! ¡Tengo autocontrol! ¡Pero pensé que me amabas! Tiempos desesperados. ¡Medidas desesperadas! ¡Entrégate esta trampa de azúcar! ¡Azúcar! ¡Morirás sin él, Madison! ¡Es necesario! ¡Así es! ¡Mírame! ¡Sólo una pequeña lamida! ¡Ok! ¡Una deliciosa lamida! ¡Bienvenida! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Esta cosa es deliciosa! ¡Nunca volveré a comer brócoli! ¡Estoy tan feliz! ¡Oye! ¡Mira la sandía que compré! ¡Y es pesada! ¡Seguro será deliciosa! ¡Hora de cortarla! ¡Uf! ¡Ya puedo olerla! ¡De eso hablaba! ¡Gracias! ¡Ahora quitaré las semillas! ¡Tú y tú también! ¡Muy bien! ¡Hora de comer! ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Es extra dulce y jugosa! ¡Es tan raro que ignora las semillas! ¡Muy bien! ¡Voy a escupirlas! ¡Qué asco! ¡Basta! ¿Por qué no sacas las semillas primero? Bueno, creo que podría. ¡Hola! ¡Quisiera rasurarme! ¡No hay problema! ¡Wow! ¡Sí que tienes semillas, eh! ¡Descuida! ¡Te ayudo con eso! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡No te muevas! ¡Solo un poco más! ¡Ah! ¡No puedo mirar! ¡Uf! ¡Eso fue todo! ¡Listo! ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Es tan suave! ¡Gracias! ¡Uy! ¡No puedo hacer que mi pelo se comporte hoy! ¡Oh, Dios mío! ¡Cálmate! ¿Cómo puedo? ¡Mira mi pelo! La solución es la misma de siempre. Laca para el pelo. ¡Ay! ¡Quiero ser natural! ¡Es esto o el pelo salvaje y molesto! ¡Bien! ¡Sí! ¡Así es! ¡Más laca! ¿Basta? Déjame ver tu pelo. Hmm. Este lado está bien. ¿Y el otro? Ok. Falta más laca. Especialmente arriba. ¡Es que es demasiado! Usa mucho. Es la única forma. ¡Más! ¡Más! ¡Aún no es suficiente! ¡Sí! Este era el agarre correcto. Ahora tu pelo y tú son invencibles. ¡Estaremos juntas para siempre! Así es. Es lindo que mi cabello obedezca. ¡Oh, no! ¿Qué está pasando? ¡Pierdo mi agarre! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! ¡Qué diablos! Supongo que usaré más. ¡No! ¡No! ¡Se acabó todo! ¡Genial! ¡Mírenme! Nada mejor que unos labios perfectos. ¡Hasta la próxima, pequeño! Ahora, en el resto de mi cara. ¡Ah! ¡Esa luz es cegadora! ¡Espera! ¿Es mi turno ahora? ¿Cuándo fue la última vez que limpié esta cosa? ¡No puedo poner esto en mi cara! ¡Qué asqueroso! Pero nunca tengo tiempo de lavarla. ¡Cuidado con esas manos, Annie! ¡Ese polvo de maquillaje siempre se me queda! ¡De hecho! ¡Sé qué hacer! ¡Un poco de remojo debería ser suficiente! ¡Hagamos espuma! ¡Oh, sí! ¡Esto se siente increíble! ¡El jabón también huele muy bien! ¡El microondas también ayudará! ¡Dos minutos y listo! ¡Sólo un par de minutos es suficiente! ¡Oh! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Está perfecto! ¡Sólo mire esta cosa hermosa! ¡Sí! ¡Estoy todo limpio de nuevo! ¡Tratemos de mantenerme así, ¿de acuerdo? ¡No puedo esperar para volver a usarte! ¿Listo? ¡Ah! ¡Espera! ¡En serio! ¡Pero acabas de limpiarme! ¡Nada como una esponja de maquillaje limpia! ¡Pero ahora tengo que limpiarlo de nuevo! ¡Esto sabrá muy bien! ¡Tan bueno! ¡Ahora un poco de chocolate! ¡Me gusta tanto el chocolate! ¡Delicioso! ¡Los dulces son lo mejor! ¡El siguiente! ¡El tarro de paletas! ¡Mira esta deliciosa manzana! ¡Huele de maravilla! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Mmm! ¡Azúcar! ¡Me encanta! ¡Ya está! ¡Ese es el número de Julie! ¡Julie! ¡Tienes una llamada! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Abuela! ¡Será mejor que esconda mi caramelo! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Contestemos! ¡Hola, abuela! ¿Cómo estás? ¡Julie! ¡Mira! ¡Tengo una manzana para ti! ¡Oh! ¡No gracias, abuela! ¡Ah! ¡Entiendo! ¡Tengo algo mejor! ¡Una naranja! ¡Está bien! ¡No tengo hambre! ¡Teléfono! ¡Ayúdame! ¡Julie! ¡Julie! ¿Aún estás ahí? ¡Oh! ¡Estos nuevos teléfonos! ¡Tendré que hablar con ella más tarde! ¡Tío! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias, teléfono! ¡Oh! ¡Hay alguien en la puerta! ¡Iré a ver quién es! ¡Oh! ¡Julie! ¡Te traje una ensalada! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Cielos! ¡Gracias! ¡Horra! ¡Ahora puedo estar sana! ¡Gracias! ¡Gracias!